Dos atentados dejaron tres muertos y un herido en la ciudad de Cartago. Los hechos sucedieron el domingo en un laxo de 12 horas. Como Juan Pablo Restrepo, de 19 años, fue identificada la víctima del atentado sicarial registrado en la madrugada del domingo 20 de noviembre en la villa de Robledo. El hecho, perpetrado en vía pública del barrio Álamos, también dejó un herido. Las víctimas se desplazaban en motocicleta cuando fueron atacadas a tiros. En el otro hecho violento, un hombre y una mujer fueron ultimados en la parte alta del barrio Berlín. El doble homicidio sucedió al final de la tarde del domingo 20 de noviembre. Exactamente el reporte, de acuerdo con las autoridades, fue Carrera 14 con Calle Primera. Allí el personal del CTI realizó la inspección técnica a los cadáveres de Dora Lilia Orejuela Duque, de 47 años, y David Arturo Jaramillo, de 23. Los cuerpos presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego. Esta pareja residía en el corregimiento de Puerto Caldas.